El primer regalo del día de hoy, porque ayer recibí un juego de química y hace ocho días unos chocolates de dulce. Y el primer regalo del día de hoy me lo dijo Veres, una amiga de Iris. Ella lo hizo con sus propias manos porque dedujo que me gustaba el rojo y el negro. Todo, 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 todo.